¡Pasa para esta vida que me pa' usted! Sí, por suerte la gente está acompañando, estamos celebrando 5 años de mucho trabajo. Por suerte el grupo ha ido creciendo y podemos hoy celebrar esto y que hemos sido declarados de interés cultural municipal. ¿Qué tiene Vox Populi para seguir creciendo y seguir cumpliendo años? Bueno, primero la apertura, este es un espacio inclusivo, es un espacio que toma como eje el acceso, el fácil acceso, o sea que cualquier persona pueda venir a participar de los ensayos, de las clases, del ensamble. ¿Qué genera tocar en la plaza principal con la gente, con muchos turistas también que por ahí van a conocer hoy a la banda? Sí, bueno, mucha alegría por supuesto, mucha alegría. Es una gran oportunidad porque un fin de semana que Concordia está colmada de turismo realmente, entonces bueno, es una gran oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!